Cuba Información ¿Qué es lo que hizo que Fidel Castro fuera víctima de más de 600 intentos de asesinato por parte de la CIA mientras millones de personas del mundo hoy lo consideran un héroe de la historia? La respuesta es clara, su antiimperialismo, cultivado y ejercido hasta el último minuto de su vida Fidel, que no negó ni magnificó el papel de Estados Unidos en la derrota del nazismo fue de los pocos dirigentes mundiales que durante décadas siguió denunciando la barbarie de Hiroshima y Nagasaki o quien articuló la protesta contra el genocidio estadounidense en Corea y en Vietnam Fidel dirigió el combate militar contra la apartheid en Sudáfrica régimen sostenido por Estados Unidos y Reino Unido y apoyó la lucha armada contra los gobiernos pronorteamericanos más represivos y sanguinarios de América Latina y el Caribe Fidel fustigó en todo evento internacional la existencia de bases militares estadounidenses hoy más de 800 en 150 estados incluida la existente contra la voluntad del pueblo cubano en el territorio robado de la bahía de Guantánamo por todo esto y porque afectó los intereses del capital estadounidense en la isla y porque además se empeñó en construir el socialismo en las mismas narices del imperio fue tan odiado por ese imperio y por los medios de comunicación que hoy en todo el mundo le siguen sirviendo de altavoces de propaganda y censores de sus crímenes por eso mismo hoy para millones de personas en China, Venezuela, Vietnam, Angola o Timor si hay una figura política que merezca estatuas y plazas esa es Fidel Castro sin embargo su decisión convertida ya en ley fue contundente al rechazar cualquier culto presente o futuro a su personalidad porque Fidel, fiel a sus ideas, lo fue también al maestro de las mismas, José Martí quien dijera que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!